¿Sabías que somos el resultado de millones de años de evolución? Somos una especie capaz de aprender, construir y reproducirse. Se necesita de un óvulo y de un espermatozoide para traer al mundo un bebé. Por ello, cada persona es responsable de la reproducción humana. Lamentablemente, muchos embarazos no son planeados o deseados. En América Latina, un promedio del 63%, es decir, más de la mitad de los embarazos, no son intencionales. Estos embarazos pueden tener consecuencias negativas a nivel individual y como sociedad, limitando el progreso social, económico y el ejercicio de los derechos.